Música Aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Así que bendito nombre del Señor Jesucristo Por todo lo que se ha enfrentado en este momento Y vamos a entrar a la enseñanza de la Palabra de Dios Y vamos a dejar a nuestro hermano Guillermo Con la continuación de la enseñanza La lección de Jesucristo Así es que trae muchas preguntas para nosotros Así que vamos a contestarles Amén Dios nos bendiga Dios nos bendiga grande, rica y poderosamente cada momento Más y más Qué lindo es estar en la presencia de Dios Qué lindo es sentir las caricias Aleluya Y las caricias se sienten Cuando hay una paz Hay una tranquilidad Hay una seguridad ¿O me va a decir usted, dama Que usted cuando su esposo Le da sus caricias Es porque hay una paz Es porque quiere reflejar ese amor Ese gozo Lo mismo el caballero Hacia la dama Y así es nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros estamos dispuestos Y sensibles Él nos acaricia Con el poder del Espíritu Santo De Dios Amén Este Hermanos vamos a entrar a lo que es El estudio de la De esta enseñanza Sabemos que Este Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Fue el que vino a la tierra A morir Por todos Nosotros Y Entre Los puntos O los subtemas Que está En el tema principal Es la Los subtemas son la deidad de Jesucristo Estábamos hablando Aleluya Que deidad Es un ser sobrenatural Que se Que se le rinde el culto Tiene el poder para hacerlo imposible Es posible Y tiene Y es la esencia De la naturaleza propia De Dios Es quien tiene el poder Y el control Pero para Dar inicio Vamos a leer San Juan capítulo 20 Gloria a Dios Vamos a buscar San Juan capítulo 20 Y vamos a estar leyendo El versículo 24 Al 29 Cuando lo tengan Me dicen Amén 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 Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron Pues los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viere En sus manos La señal De los clavos Y me tiera el dedo En el lugar De los clavos Y me tiera Mi mano En el costado No creeré Ocho días después Estaban Otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando La puerta Cerrada Y se puso En medio Y le dijo Pasa a vosotros Luego dijo Tomás Pon aquí Luego dijo A Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca Tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo ¿Por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? Tomás Creíste Bienaventurados Los que no Vieron Y creyeron Amén Que Dios Añada bendición A esta enseñanza Darnos sabiduría Darnos inteligencia Dios del cielo Y ayúdanos Padre Siempre a ser Un vaso Un instrumento Para tu honra Y tu gloria Gracias En el nombre de Jesús Amén Hermanos Como estábamos Este En la enseñanza Anterior Estábamos hablando Acerca De los Los nombres divinos Que fueron dados A nuestro Señor Jesucristo Y dijimos Que este martes Íbamos a entrar A la parte Donde Este Solo Dios Es quien se merece Toda honra Y toda gloria Y es lo que nosotros Y cada uno de nosotros Hacemos en este lugar Honrar Y glorificar Darle alabanza A quien alabanza merece Nuestro Señor Jesucristo Y voy a repartir Una cita Bíblica Le voy a pedir A hermano Este Hernández Que me busque Mateo 410 Hermana Irene Apocalipsis 22 Hermano Mauricio Junior Perdón hermano ¿Hoy hecho qué? 14 11 A 18 Hermano Mauricio Junior He hecho 12 Del 21 Al 24 Quería abarcar Dos subtemas Pero creo que Solo vamos a quedarnos Con este Así es que estén pendientes Los demás hermanos Que nos les damos cita Porque todos vamos a participar Vamos a ver Que nos dice Mateo 410 Que le bendiga Amén Dios dice Entonces Jesús le dijo Vete Santo 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 Amén Amén Este Jesús reprende Al mismo Satanás Y le dice Vete de mí Porque ¿Qué era lo que quería Satanás? Que le adorara Si postrado a mí vinieras y me adoraras, yo te daré todo eso. Es por eso que el mismo Jesucristo, estando en la tierra, fue ejemplo para nosotros. Que a quien debemos de adorar y glorificar es nuestro Señor Jesucristo. No podemos venir de rodillas ante esta bocina para pedirle que nos haga un milagro o para que nos pueda suplir una necesidad. Pero Jesucristo fue el ejemplo que el único que se merece toda honra, toda alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y solo ante Él nos debemos de postrar, adorarle y glorificarle. Lo que este mundo, lo que una persona en este mundo le puede dar a uno arrodillándose es algo momentáneo. Por ejemplo, un joven, un caballero, se le arrodilla a una dama y le dice, perdóname, yo ya no lo vuelvo a hacer. Aquella dama lo perdona y le dice, te perdono, pero levántate. O sea, no soporta verlo de rodillas ante ella. Pero en el momento del enojo viene y le dice, le saca de nuevo la situación. Entonces no hubo perdón. Pero ¿quién recibe y nos da el perdón a través de la adoración que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo? Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había otra esperanza para nosotros y la única esperanza fue cuando Jesucristo vino a la tierra a dar el rescate, a ser el fiador, el que tenía la fianza por nosotros, el que nos rescató. En la actualidad hay muchas personas que por andar en la delincuencia, andar en los enredos de esta vida, les cae en la tierra una pena de 30, 40, 50 años y la única fianza que le ponen a veces son millones de dólares. A veces es la pena de muerte. Entonces, pero hay personas aún dentro de las cárceles en este momento que aún teniendo esa posibilidad de salir con una fianza, no lo pueden hacer porque no tienen el alcance. Pero en la actualidad hay mucha gente que ha cometido crímenes, que ha cometido diferentes cosas horrendas que en este momento quizás debería de estar muerta esa persona por lo que hizo. En el tiempo cuando no conocía a Cristo, pero qué lindo es cuando esa persona viene a Cristo y son perdonados sus pecados. No sé cuántos pecados nosotros hicimos en el pasado que no tenían un precio, que andaban ahí en la conciencia, que no los dejaban vivir en paz. Mire, hay personas que cuentan que fueron los actores de un crimen y desde que cometieron ese crimen no pueden vivir en paz. Sienten como que alguien los anda persiguiendo. En las noticias a veces suele acontecer de que una persona se entrega a los 40 años después que cometió el crimen. A los 30 años anduvo todo ese pesar encima y ya no aguantó más. Llega un momento y se entrega. Pero qué lindo cuando nosotros venimos delante de Cristo, pedimos perdón y nos reconciliamos y Él nos toma, nos limpia con su sangre preciosa y todo aquel pasado queda sepultado, queda en lo profundo de la mar. Solo Dios es digno de adoración y nuestro Señor Jesucristo fue el claro ejemplo allá cuando el enemigo lo tentó para que Él le adorara. Y solo nosotros tenemos ese fundamento de la Deidad a través de la fe. ¿A través de la fe? Solo los cristianos. Solo los cristianos, solo los que creen en Jesucristo. O sea, es una gran bendición porque, como decía ahí la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que no me vieron pero creyeron. Es ahí donde entra ya la Deidad a formar parte en nosotros. Y ahí es donde nosotros sentimos las caricias. Sentimos que hay alguien que está con nosotros a pesar de las diversas, a pesar en el terreno donde estemos, a pesar donde vayamos. Sabemos que está alguien que está con nosotros. Si en este momento viniera alguien y le apunta la cabeza con una pistola, usted sabe quién está con usted. Y usted sabe que si muere, lo que va a morir es la carne. Es lo único que puede hacer un ser humano, matar la carne. Pero el Espíritu, quien lo dio, lo recibe. Y el alma va a un lugar que nosotros mismos construimos cuando andamos en cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver qué nos dice Gloria a Dios, Apocalipsis 22, 8 y 9. Y yo, Juan, soy el Jesús. Y yo, yo, estas cosas. Y después que las tuve oído y visto, me postré para adorar a los tres del grande que me mostraban estas cosas. Pero Él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy un consierro de tu hermano y de los que guardan la palabra de este libro, adoran a Dios. Amén. Juan, después de recibir las revelaciones, quiso arrodillarse. Porque lo que Juan recibió fue algo grande, algo sagrado. Que nuestro Señor Jesucristo lo reveló. Pero a través de un ángel. Y Él al ver que Dios estaba usando a un ángel para que le revelara todo. Él dice que cayó postrado, cayó de rodillas delante de Él para adorarle. Y le dijo, no. No lo hagas. Porque yo soy consiervo. Y hermanos, y no soy mayor que los profetas. O sea, ni un mismo ángel de Dios, enviado de Dios, pudo recibir adoración. Porque los mismos ángeles saben que quien es el único que merece adoración es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Será que en la actualidad hay personas que quieren adoración? ¿Buscan adoración? Pero son personas humanas que no pueden hacer lo imposible posible. Que no tienen esa característica divina que es la Deidad. Que no pueden ser la esencia pura. Que no pueden tener ese poder que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Poner las manos sobre los ciegos. Poner las manos aún sobre los muertos y resucitarlos. Poner las manos sobre nosotros. Y hacer una nueva criatura de cada uno de nosotros. Porque lo que éramos antes, quizás nos avergonzamos hoy en día. Porque no había ese cambio, no había el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y no había esa limpieza a través de la sangre preciosa. Para ser unas nuevas criaturas. Vamos a ver qué nos dice Hechos 10.25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. Y encontrándose a sus pies, le habló. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Al apóstol Pedro, al ver que él andaba haciendo milagros. Quisieron adorarle, quisieron postrarse delante de él y adorarle. Pero le dijo Pedro, yo soy hombre. Y Pedro sabía que él era un instrumento de Dios nomás. Dice un himno que no era la sombra, ni tampoco Pedro. Sino quién, sino quién, que era el Espíritu del Nazareno. ¿Quién es el Nazareno? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, con el poder de Dios, nosotros podemos hacer grandes cosas y aún mayores, dice la palabra de Dios. Dios, pero es importante que haya fe. Y sabe hermano que a veces no nos damos cuentas. Dios, pero Dios nos usa a cada uno de nosotros en esta tierra. De diferentes maneras, de diferentes formas, Dios nos usa. Y Dios hace grandes milagros. Pero a veces nosotros no los queremos ver o no los vemos. Y a veces Dios quiere hacer grandes milagros, pero a veces nosotros no queremos dejar ser ese instrumento que Dios quiere usar. Vamos a ver qué nos dice Gloria a Dios Hechos 14 11 al 18 Hechos 14 del 11 al 18 Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, al sol a vos diciendo de lengua y a omnia Dios en Pablo, la semejanza de hombre ha descendido a nosotros Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y grinaldas delante de la puerta y Y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros Que os anunciamos que de esta vanidad En las edades convertais al Dios vivo Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo Tiempos fructíferos Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones Y diciendo estas cosas Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio Óigase bien, en aquella región adoraba mucho Dios Y al leer esto y al escucharlo de nuevo Se me viene a la mente un testimonio que dio el hermano Modesto Que él dice que él se sentía bien mal Y le dijo a la mamá Que se encara ante quien fue hermano Modesto Ante el San Francisco Entonces, y dice que Y él lo hizo, dice Y luego lo mandó al pozo o al río fue Al pozo Entonces lo fue Y cuando estaba allá, dice que él se metió al agua Se bañó Y cuando salió y cuando salió ya no tenía nada Ya mi vida estaba limpia Pero ¿Cuál fue la reacción suya? ¿A quién usted fue y preguntó? ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? No, es que yo, es que mi mamá me dijo Hijo, el Inca te prende una candela Y tú le pidas a San Francisco que te quites Esa ya que tú tienes Pero yo ya luego me volvía contando Yo vine a este país y alguien me dijo No, ese fue Dios que te curó Óigase bien Y dice que él Empezó a meditar Y dice Pero Si eso no No tiene vida ¿Cómo es posible que me va a sanar? Y empezó a él A trabajar Dios En la vida En el corazón de él Y él llegó a una conclusión Que había sido Jesucristo Esto mismo pasó en esta región Que Pablo llega A aquella ciudad Y empieza A poner manos sobre los enfermos A hacer grandes milagros Y la gente Empieza a decir Este es Júpiter Y el otro Mercurio Mercurio Este es Júpiter y Mercurio Porque quizás Algunos adoraban al Dios de Mercurio Al otro al Dios de Júpiter Y empezaron a arrodillarse Y a hacerle culto Y le dicen No 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 me pueden adorar No soy digno de adoración Quien lo hace Es Nuestro Señor Jesucristo Él es el que tiene el poder Amén Amén Hermanos Ustedes creen Que Cuando hacen esas campañas Tan mencionadas Y viene un evangelista ¿Usted cree que es ese evangelista El que hace los milagros? No 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 Pero es importante Que hay un corazón Que le crea Que tenga fe Pero el problema Del ser humano Es que a veces Este pone la mirada En el hombre Ah Ese pastorcito Ese hermanito Que va a ser esto Si es todo grande Yo lo tengo desde Hace Veinte años Y yo vengo sufriendo de esto Desde Desde que yo tengo su razón ¿Quién me va a sanar? Si viniera aquel evangelista Yo fuera ahí a ese estadio No me interesaría Que valiera Cien O lo que sea Un boleto Por entrar Pero es ese evangelista Que va a venir Y si él ora por mí Yo sé que me va a sanar Pero a quien anda Ese evangelista Se le olvida Que la palabra dice Que según tu fe Era eso Amén A quien es que anda Ese evangelista Predicando A Jesucristo Y a quien es que anda El pastor El hermano Predicando A Jesucristo Lo que tiene que haber Es una fe Puesta En nuestro Señor Jesucristo Porque él está dispuesto A hacer la obra En cualquier momento Y en cualquier Lugar Vamos a ver que dice Hechos 12 21 al 24 Y con esta cita Terminamos Pensé Coger Dos Subtemas Ahora Pero ya Con este Nos vamos a quedar Que dice Que dice Que le adorara Que le adorara Quiso Apagar El poder De Dios Y quiso Recibir Honra Quiso recibir Adoración Como si Él Era el Dios Por mucho Por mucho poder Que tenga Un ser humano En la tierra No es digno De que se le adore Y al momento Que esta persona Quiera suplantar El lugar De Dios Dios lo puede Destruir Así como Herodes Dice que Como gusano Dice Cayo ahí En medio De todo el pueblo Porque el único Que merece Honra Y adoración Es nuestro Señor Jesucristo Y a Él Sea toda la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Continuamos El próximo Marte Porque Dios Y a nuestro Hermano Con nosotros Amén Dios 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 Solamente A quien Vamos a adorar A Dios Seré digno De toda honra Y de toda gloria Y de Él Se adorar Toda rodilla Bendito Dios Quiero No esta Presidente De Caballeros Pero esta Hermano Julio Hermano Enrique Soy madre De directiva De Hermano Pablo Y este El domingo A última hora Cuando yo estaba Cerrando Vino un hermano De la Iglesia De Dios De Dios Manantiales De vida Eterna Esta es la iglesia Donde fuimos Perfumados Un día Que nos Cominó Un zorrillo Fue Y este Ellos Estuvieron aquí Apoyándonos Para la campaña De caballeros Y ellos Este fin de semana Viernes Sábado Y domingo Vienen campaña Y si Si la directiva Puede Juntarse Unos Cuantos Caballeros Para poder Apoyar A esta Hermana Es muy Importante Si es que Se acorde De la